que nos vinimos improvistamente hasta la escuela agraria a charlar un ratito con los chicos y a confirmar que todo va en camino con respecto al viaje que ya nos habíamos propuesto, que surge de un pedido de los chicos, digamos de sus ganas de ir a conocer la rural y participar de algunas cosas, incluso pensando en que el próximo año no los encuentre solo como visitantes, sino con algún tipo de producción para exponer y demás, o sea que los proyectos son a futuro también, y de paso les contamos algunas otras cosas a los chicos que tienen que ver con el desafío de un corto en tres días y demás, que el próximo desafío se va a hacer en la escuela agraria, y bueno, nada, vinimos a charlar de eso y a terminar de concretar las fechas y demás, y a que obviamente conocieran a Aníbal. Aníbal, ¿cómo han tomado desde la rural esta propuesta de los chicos? Bueno, muy interesante, nosotros desde la rural, que es una ventana al campo, ¿no?, desde Buenos Aires, la sociedad rural argentina en estos 150 años que cumplimos, queremos cada vez abrirnos más, y invitamos a escuelas, que justamente acá, por ser yo un productor ganadero de la zona, me acerqué a ofrecerles, a que se acerquen a la sociedad rural argentina, a hacer un recorrido por toda la exposición ganadera, que va a estar entre el 16 de julio y el 31 de julio abierta, para que vean cómo es las distintas cabañas, cómo actúan los distintos eventos que hay, para que tengan un conocimiento más acabado y amplio sobre las distintas producciones que tenemos. Aparte, te hago un pequeño comentario, la sociedad rural, en conmemoración a estos 150 años, está haciendo unos asados justamente para la gente de la zona, nosotros estamos divididos en distritos zonales a nivel país, y en Buenos Aires son tres distritos, uno de ellos, que es el que abarca la zona de la cuenca del Salado, vamos a armar un asado para toda la comunidad del campo que se quiere acercar, que va a ser en la Ciudad de Azul, el 16 de junio. Lo único que tenés es una acreditación previa, avisar antes por un tema de capacidad, pero justamente es para acercarnos más y conmemoración de estos 150 años. Esta visita seguramente los va a ayudar a ampliar más los conocimientos que van adquiriendo los chicos en la agraria, y vos comentabas que la sociedad rural tiene su escuela, agraria también. Sí, la sociedad rural argentina, a través de su fundación, tiene una escuela agraria que está en Realicó, en la provincia de La Pampa, y justamente la idea es hacer que la juventud se pueda preparar para trabajar en el campo, en un área que ya dejó de ser algo sencillo, sino que cada vez es más tecnológico, hay que tener más preparación, y que ayuda al arraigo de la gente en el interior, que es muy importante. Eso tendrá que ser el día de mañana, y con ayuda del Estado, acercar que la industria también se acerque, para que no vaya la materia prima, así como sale del campo a la ciudad, sino que se procese en el interior, y no que toda la juventud tenga que ir a trabajar a Buenos Aires. Gabriela, también una de las novedades hacia los chicos, bueno, ellos solicitaron algunos otros puntos de la ciudad de Buenos Aires, y también vinieron a confirmar eso. Sí, los chicos no solo querían recorrer la muestra del campo, sino que también querían visitar algunos lugares como el Teatro Colón, y algunos lugares históricos. Claro, y también así las canchas de polo, y algunos lugares más, así que estamos tratando de cerrar, como para que los chicos puedan hacer el mayor recorrido posible. Leticia, por último, ¿la fecha en la que se haría este viaje? En principio, 18, 19 y 20, siempre que nos cierren todas las visitas guiadas que, o sea, intentamos que ya que vamos a ir, los chicos tengan el máximo aprovechamiento de los sitios a donde vamos a ir. Entonces, si todas las visitas guiadas cierran, para poder hacerlas en esos tres días, vamos esos tres días. Si por una cuestión de capacidad, en alguno de los lugares no tuviéramos acceso a la guiada, vamos a posponer un día, o iremos un día antes o un día después, pero en principio sería 18, 19 y 20 de julio. Sí, algo que queremos agregar, que este es el comienzo. Seguro. Nosotros estuvimos en Conociendo Buenos Aires, invitados por el gobierno de la ciudad, y este es el primer viaje, de los cuales vamos a estar recorriendo también Siamse, y vamos a seguir integrando escuelas. O sea, que este es el primer viaje que realiza Cultura y Educación, pero que va a haber muchos más, para todo el partido de Mar Chiquita. Sí, un poquito la idea, todavía no la estamos desarrollando con quienes serán los que la disfruten, pero la idea está en llevar algunas familias rurales, no a los chicos solos de las escuelas, sino con su papá, su mamá, que a lo mejor también tienen dificultades para salir del campo o llegar a la gran ciudad. También está la idea de poder ver, de encuadrar algunos viajecitos, para que puedan ya recorrer Buenos Aires, en el marco del programa Conociendo Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que esa es otra de las que se vienen.